¿Cómo se ha ido grabando? Ahora se ha comido mi amiga el fraque, fraque, cappuccino, fra, frappuccino, con una pedazo de aquí está que se caga uno de lo bueno que está. Yo mi café, aquí está, mirad, mi marido suyo que es, como yo le llamo un chocolate de lo fuerte que es, es que necesitaba, porque en casa teníamos poca leche, le eché un poco de agua a la leche y el café, chicas, no podía, necesitaba, necesitaba café, es que tengo, me baja la tensión y con el calor y todo, digo, necesito tomar un café para subir y yo tomo dos en casa, pero como no teníamos leche ya, era muy poquito, le eché agua a la leche y aquí no me lo traga nada. Y el café de aquí está muy bueno, muy, muy bueno, de verdad. Pues aquí voy a tomar mi cafetito. Delicioso, 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 delicioso. Pues mirad, ya hay gente, hay ambiente, hay desde lejos, hay que ser hombre, ajá, y voy bajando. Esta es la cafetería, la pâtisserie, es la que siempre venimos a tomar el café y los dulces. Aquí, ¿ves? Están los dulces que tienen los pasteles y el café, delicioso, ese que venimos a ir. Vamos en una iglesia que es impresionante y nos está contando, el Señor nos está contando toda la historia, cómo vivían los judíos, los cristianos y después los musulmanes. Impresionante, os lo prometo. Y ahora vamos a enseñaros arriba, ese campanario, aquí ya está formado. Y ahora vamos a ir arriba, nos va enseñando el campanario, porque es muy, muy humanitarista. Sí, lo que era el cristianismo. Esto es el latín original. Mira, es que no se habla en árabe ni no se habla en francés, pero mirad. ¡Guau! Mira, en origina el latín. Es que no sé, el latín yo no sé. Aurora, ¿puedes venir, traducirme? Sí. San Vicente de Paolo, el discípulo apostólico del siglo XI, noviembre, ¿no? El siglo XI de noviembre del año 1200, canónico, ¿y esto qué quiere decir? El siglo XI, el patrimonio de los trinitarios. Sí. El siglo XI del año 1620. Si se aprovecha el desierto, por eso, la agencia italiana de la cooperación, mirar, aquí es lo que nos dice que era el desierto antes, y mirar ahora con las palmeras, con los dátiles, mirar, las dátileas, wow, está muy bien, qué detallado está. Nos ha subido arriba, al torreón, y ahora vamos a ir al torreón, torreón, de verdad, porque están las escaleras abiertas exclusivamente para nosotros. Le digo que hace mucho calor. Me dice que hace mucho calor, mirar, esta es la escalera, y aquí nos va a enseñar dónde está la mezquita, así, que es súper famosa, mirar, qué escaleras, eh. Desde aquí se ve toda la mezquita, nos dicen, porque él habla italiano, francés, y él habla... Wow, mezquita y sinagoga. Ah, mezquita y sinagoga que hay ahí. Hey, el labiat, la blanca que se ve en el fondo, hey, wow, yo no lo sé, los que vinieron, mirar, 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 es que quiero que lo vayan, que me pegue al sol, no puedo, pero está muy bonito. Es que mirar, es que mirar, dice el chico, que esto que veis aquí es... Dos personas, ¿cómo se dice en español? Sí, dos personas. Sí, dos personas. Dos personas. Y una de aquí, una de aquí. Ewa, que cogían con las cuerdas y tiran uno de un lado y otro de otro. Ahora, 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 el musulmín, a ver, en la música. Allah... La llamada del Adán. ¡Allahu ackbar! ¡Allahu ackbar, sí! Real, cinco horas por día, cinco horas. Ewa, ¿eh, eh, 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 eh. ¡Qué bonita cuenta! ¡Al dofar, al al-asr! Sí. Está contando. Ahora os voy a traducir un poquito. Está contando que aquí, por ejemplo, esto que os digo, aquí era donde estaban las cuerdas, y había dos personas desde abajo. Uno y otro para que suena la campana, ¿vale? Eso es todo del campanario. Esto es como la mezquita que tiene el minarete, y dice, para los horarios, para... Mira, es que voy a contaros un poco, que nos ha estado contando un poco la historia. Dice que España estuvo aquí 36 años. Habla de... ¡Buf! Como decimos en la... ¡Caña, caña, caña, me zamano! Años y años y años. Y cuando vieron que no podían sacarlos, pidieron ayuda al alifato, al ismení. A Turquía. Y Turquía vino, desayudó, y consiguieron echar a los españoles de aquí de Túnez. Convivieron, primero ya los judíos tenían un poco de poder, los que los habían echado de España. No los sefardís, otro tipo de judíos. Consiguieron que convivieran los judíos con los cristianos y los musulmanes. Pero dice que de todo de Túnez, de todo, lo más importante de la arquitectura, arqueología o historia que tienen es la de las mezquitas de Túnez. Que es la que queremos ver, porque la otra vez fuimos a la cerrada. De hecho, no la abren en horario como normal, la abren a las dos. Es muy bonito lo que nos cuenta. Lo que pasa es que lo cuenta muy rápido y traducir, pues yo traduzco así, un resumen. Pero es una historia bonita. Voy a intentar acercar. ¿La veis ahí esta? Pues esa es la del Califato Milla. Aquella es otra también, otra mezquita. Y luego, la que veis allí al fondo, que aquí a blanco, es una sinagoga. Entonces, bueno, estamos arriba en la torre, porque el señor es una pasada. Esto debe ser que es como los respiraderos donde daba el sol, sí, a la planta de abajo. Esta vemos todo Túnez desde arriba. Y fijaros que está reconstruyéndose. Nos ha traído aquí a la torre. Esta era de las casas antiguas, que también existen, estaban funcionando. Miran, una pone abajo, pone a la y la otra pone a la y la otra. Se hacía esto porque así las mujeres podían tener ventilación, estaban cerradas con esta felicidad de madera, porque como tenían pañuelos, se tapaban muchísimo, como antiguamente es iría. Entonces era una forma de que así estaban, no se las veía. Esto se lo sufre. Escuchando el ruido, lo estaba trabajando el señor. ¿Qué pasa? Era todo trabajado en la ventura. ¿Cómo es? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Es que el coisito ese con mi madre, ojo. Es que son muy bonitos, de verdad, ¿eh tú? Son muy originales. Es la madre de Fátima, de verdad. Aquí se ha comido a mi madre un helado delicioso, que es de pistacho, de abellana, no sé qué. Los he decorado con galletas, con todo, bueno, delicioso. Yo me botella de agua porque antes ya me tomé el café, no apetece. Y es muy bonito. Ahí se ve, podría ver, amiga. Es muy bonito. Este sitio son todos el sub, pero tiene las herradurías. Mirad. Este es el lado donde hemos estado, que es una pasada, súper bonito. Y nuestro amigo losito, que lo tenemos aquí. Miradlo, qué chulo. Ya entramos por fin, por fin a la mezquita del Zeytune. Se llama, famosa, tiene una historia, la historia está, nos han contado, era toda la que, como dirigía toda la zona esta, la que unió a los judíos, cristianos y musulmanes. Y la que ayudaron en el califato Omeya, ayudó. Es muy, muy bonita. Estamos viendo el exterior, como estáis viendo por ahí. Y ahora vamos a entrar dentro, vamos a hacer dos, aquí abren dos, se hacen dos horas, se hace al mediodía una oración, ¿vale? Pero hacen dos, porque una que es el horario de la oración normal y otra que se abre ahora a las dos y media para el turista que viene y quiere entrar y hacer el sala, que es muy importante hacer dos rakats, que se llaman dos oraciones. Entonces, voy a entrar ahora y... Venga, aquí está el Zeytune. Bueno, yo, estamos a la parte de las mujeres, entonces no podemos... Mirad, aquí pone, el nombre pone Allah. Pero, por ahí a ver si se puede ver... Un momento, ¿eh? La parte de los hombres igual son las columnas que veis aquí que sostienen. Y bueno, es la historia que ahora os voy a contar un poquito. Así en resumido os cuento porque está en Google. Bueno, un poquito, un poquito la historia es... El primer imán del califato Fatimi Abdullah al-Mahdi Bilal fundó Mahdi en el 1909. Eligió construir la mezquita en un área de la ciudad amuradiada cerca de su palacio. El aspecto fortificado del monumento muestra el espíritu pionero de la arquitectura religiosa construida en el Ifriquía, en África, en los primeros siglos de la conquista árabe. Mahdi también fue diseñada como una ciudad de refugio de la creciente hostilidad de la población suní hacia la incorporación del Isamchi, porque nosotros somos sunitas y los chitas, o sea, la gente, por ejemplo, bueno, en Irak hay muchos, son más como más radicales. Por los Fatimis, te dice, sin embargo, las dos grandes torres de esquina de la mezquita no están diseñadas para la defensa, sino como tanques para recoger el agua de la lluvia. Es probable que al menos durante algún tiempo fueran alimentadas por la línea del agua que servirá al palacio al-Mahdi, donde fuentes subterráneas en Mahdi, a seis kilómetros de la ciudad. Esto es más o menos un poco la historia de esta mezquita de Zaytú. Bueno, pues, aquí, como estáis viendo, mirad, hay unos techos, así. No es, tiene su historia, pero no es, esperaba, pues como las de Estambul. Maravillas del mundo mundial, pero es bonita. Pero no tiene más, una mezquita sin más su historia detrás, pero adentro no tiene esa maravilla que yo me esperaba decir, ¡Oh, guau! Estuvimos ahí en esa puerta de entrada, que no se abre, se abre. Por esa puerta, lo estáis viendo, los Mahdi eran como una parte, porque como entre los chiítas y sunnitas, había siempre esa guerra, porque chiítas son los que pertenecen a Adina, el sobrino del profeta, que se construyó su hija Fátima, y entonces decían que él tendría que haber seguido la dinastía, o sea, no el otro, bueno, no voy a hablar del tema religión, me lo sé, pero no, porque su agua ya trae muchas cuarentenas, va a traer mucha cuarentena, me acuerdo, porque los sunnis no están de acuerdo con los chiítas, los chiítas no están de acuerdo con los sunnitas, los sunnitas son más suaves en el chat, los chiítas son más estretos, y luego YouTube igual me lo deja por ahí, o me lo deja publicar, mirad cómo está todo, qué bonito, ¿estáis yendo? De hecho, si no me compran y nadie, dice mi amiga, pues yo te dicen, bueno, a veces no quiero que se desgrabe, pero bueno, en algún momento, como no hay ahí nadie, pues mirad, 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 y, ay, no, que no, mirad las ratas, que llaman las ratas de ciudad, espera, que es que hay mucha gente que no quiere mirar, estamos aquí en la mezquita, es decir, tú de mirad, 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 destruyen toda la arquitectura, todo lo destruyen, mirad, 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 que valga, ¿sabéis, eh?, porque les echan de comer, ¿eh?, mirad, cómo va, dejaros, ahora vamos hacia el otro lado, pues aquí estamos esperando la comida, mi familia os ha pedido un cuscús de puente, porque he pescado en la vía, mi amiga y yo me pido pescado con ensalada de tatas, tengo largas de comer pescado, porque en Turacés tienen forma de tener un buen pescado, entonces, bueno, pues ahí estamos, que viene gente, quiero grabar, ahí, ahí, y, ahí, vamos a ver que os enseñaré la foto y el vídeo, normalmente quiero enseñar una foto, el vídeo de la comida, y siempre me lo como y luego me acuerdo, ¿qué pasa?, pues me quedan en la pérdida de mi marido, ¡guau!, está que te cagas, perdón, buenísimo, pero pica, y esto es unos entre meses, falta la comida y mi vida, y aquí ensalada de todo, dos pescadillas, y eso que está aquí, eso, 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 eso era ensalada caliente, pero pica, que flipas, yo comí el cuscús y pica mucho, pues estamos comiendo del plato de mi marido, y vamos a comiéndolo, pues nada, ya hemos terminado de comer, hemos comido, mi marido el cuscús no lo podía terminar, hemos tenido que llorar a terminarlo, yo me comí el pescado con la verdura, súper, súper rico, tradicional, tú lecina la comida, y hemos pagado en total, con las bebidas y todos, 40, ¡ay, que me mato!, que es, mira el suelo, no miento, mira cómo es el suelo, es llorado, 43 dinares y medio, cada plato salió, 10, porque las bebidas costaban parte que, no llega ni a medio euro, pero la comida, el cuscús costaba 10 dinares, 10 dinares, os comento, son como, 3 euros y céntimos, ha costado él, pero un plato, es que tanta gente quito plato, un plato, que no daba para terminar mi marido, el nuestro, los dos me daban pescadillas, con ensalada, hay una ensalada caliente, que llaman ellos, llaman, como más agua, asado, pimiento asado, todo, delicioso, muy rico, muy rico, un montón de pan, bueno, está muy bien, pero ahora nos vamos a tomar un café, un sitio más serio, de la testera, una especie de chico, corriendo, muy corriendo, pero la comida muy rica, mucha limpieza, y la atención, maravillosa, todo es artesano, los zapateros, la piel, y todo es precioso, precioso, y todo es precioso, y todo es precioso, pero ahora me da un poco de miedo, porque si os caeis, que no hay casilla, aquí no hay turistas, son ellos trabajando, me da un poco, maravilloso, cosas muy bonitas, estos zapatos, qué originales, Aurora, brazo, tacolazos, son bonitas, voy a parar, la antigua biblioteca, era biblioteca municipal, ahora, antes era biblioteca municipal, y ahora es, esta es una exposición, de libros, bibliotecas, antiguos vídeos, es como era el antiguo túnel, entonces, un poquito por ahí, por ahí, por ahí, el teléfono, oh, que antiguo, es como acuerdo, esto es de un niño, pues eso, la antigua biblioteca municipal, y ahora ya está como exposición, con vídeos, mira los mapas, este, aquí las firmas, de la gente que ha, que ha venido y tal, mira, aquí tenemos África, estoy viendo por ahí, es que lo vimos abierto ahora, pero son unos días, eh, no lleva mucho tiempo, son unos días al volver, cuando hemos llegado, no está abierto esto, aquí pone, cartas diversas, del África, del centro, departamento, de, esto es, de, evangelio, o sea, algo así, y quiero entender, mirar, las cartas, creo que es la historia, en cualquier país, del mundo, que vaya, antiguo, túnez, antiguo, túnez, bueno, ellos llaman túnez, túnez, antiguo, es que esto es, es una pasada, fijaros, mirar, fijaros, qué bonito, claro, ahora, lo tengo antiguo, me gusta, todo escorchado, pero bueno, pero es bonito, esto parece como, espera, a ver, volumen del comentario, avanza, ¿esto qué es? Este, por favor, mira, comentarios sobre, el califa de Limar, Mohamed, y, Hasel, Ar, Rizia, eh, es abierto, una primera impresión, de impresión de, imprimis y de Rime, en 1275, en 1858, ¡guau! es un texto, de rima, de rima y gramática, y las conjugaciones árabes, compiladas por, Jamel, el, Din, y al, hay, y, mirar, mirar, si, si, se ve mejor así, porque se ve mejor así, mirar, increíble, mira esta Turquía, mirar ahí, que pequeñita es, toda esta Turquía, aquí no la veo, señala, señala, wow, mira que chiquitito, nada más, claro, tienes, aquí son, viejito, mira, es que, África, occidental francés, claro, voy ahora, a, a ponerlo, no, más pequeñito, o sea, más normal, perdón, pero, ay, un tocadiscos, por favor, por favor, mira, ay, qué bonito, mirar, Sociedad Nacional, Agricultura, Sección de Geografía y Agrícola, Estado de Sao Paulo, mapa agrícola, de gente, mira, wow, mirar, es que, cada país tiene su historia y ley, se hará un poquito de día, si eso no me va a decir, y ahora, ¿quién tiene? ¿Quién abre estos libros? ¿Quién tiene estos libros? Nadie, fijaros que biblioteca, pues ahora todo el mundo se ha tirado al Google, literatura, todo esto de literatura, fijaros, aquí, también de literatura, mirad, aquí, de, series, diversos, sí, fijaros, biografía árabe, mirad, es que ahora ya esto, nadie tiene estas bibliotecas, hombre, mirad que Soledad tiene el edificio que está aquí, que ha quedado una mala pintura, pero bueno, religión, mira, los que te gustan a ti, bajas en la religión, mirad, mirad que leímos, fijaros, antiquísimo esto, bajas en la religión, pero claro, esto ya no, no, nadie tiene esto, estas bibliotecas ya, mira, de religión también, esto a mi barrio le gusta mucho, y tiene en casa, mira, mira que, guau, de piel aurora, de piel, o sea, y aquí está, historia también, aquí, tiene historia también, y esto es de religión también, que es esto, yo lo hago despacito, para que lo podáis leer, porque es que esta exposición, cuando nosotros llegamos a Túnez, no estaba, el han abierto, y nosotros hemos venido para verla, que es gratuito, bueno, que fuera pagando, ahí me gusta todo esto, pero para que veáis, estamos diciendo, no se cuida, eso que decimos, que no, no se cuida, el patrimonio, mira, esta biblioteca, tan bonita, está contando toda una historia de tu niño, creo, creo, se debería curar más, hemos visto las tapas, de los libros de piel, y algunos, está comentada, tiene, está bien, si no lo cuidas, es una historia única, guárdala, están todas las creces, conchadas, ya no se cuida, es así, final del mercadillo, ya se acabó, mirad, como tienen de seguridad, bajan la presión, le ponen esos hierros, ya vamos a ir, a las seis, esto se encierra, ya hemos comprado, ya no está, ahora nos toca tomar el cafetito, después de haber comido, haber pasado mal trago, en el sub, que casi me roban el, el móvil, me lo sacaron del bolso, flipan, alucinante, pero ha salido, ha salido escaldo, bueno, este es mi café con leche, ahí, de mi abril, el de mi amiga, pues el café está, delicioso, fijaros que pedazo, correa tengo, saca de, va enganchada al móvil, yo quería comprarme una, para pegar sujeta al móvil, y me decía el móvil, tenerlo colgado, meterlo dentro del bolso, en muchos sitios que iba, me han dicho, no, él mete el móvil dentro del bolso, mete el móvil dentro del bolso, no hemos visto robos, ni nada de qué se acercia, pero bueno, pues me tocó, estábamos en el zoco, y salimos de, ya casi, salimos de una parte, entramos a otra, que era una, buscaba unas cartelitas, para mis nietas, mis nietos, para meterle el dinerito, una cartelita muy chiquitita, como si fuera una cajita, pero es cartelita, la historia, voy a hacer esto, perdón, hay que ponerle las manos, la historia, que yo llevo el bolso así, y justo entramos a ese sitio, no lo vimos, digo, bueno, salimos, porque a las seis, tierra los tocos, que se llama en subquesena, no, y digo, nada, salimos, y mañana volvemos, porque mañana viajamos por madrugada, salimos, y hasta dijo, chicos, si mañana abrimos, lo abren todos, digo, bueno, vale, y yo tengo el móvil metido, con la cadera, pero tengo el móvil, que era con crema llena, y luego me he dado cuenta, que había dos tipejos, pero uno debió de abrir, yo no me di cuenta, y, cogió el móvil, claro, como un móvil, tengo la cadena en el cuello, un tiro, entonces, le quité el móvil, tenía el móvil a mano, y mi amiga también se dio cuenta, y que, la gente ya, le dije, eh, eh, me puse como una loca, entonces la gente se dio cuenta, y él dice que no, dice, yo no he sido, no, no, ha sido el otro, pero también la ayuda, pero yo no me he dado cuenta, solo el que lo tenía mal, dice, no, no, es que se le enganchó el móvil, se te enganchó el móvil, dije, ladrón, bueno, insulté ladrón, eh, perro asqueroso, le dije, y todo, bueno, pues todos los puestos que estaba allí, le dije, ven para acá, empezó ahora a gritar, y le dije a caminar, que ven para acá, ven para acá, y vino, y le dieron, un par de puñitas, espalda, un par de patadas, lo sacaron de la, estaba casi al principio del zoco, lo sacaron fuera, bueno, me defienden, es verdad lo que quiere el mundo árabe, eso es lo que quiere, que como se meta alguien contigo, tienen todos, a defensa tuya, sea hombre, sea mujer, todos vienen a defensa tuya, pero se pasó mal el trago, y yo diciendo, pero si el móvil está en mi bolso, y por si no está con la cadera, te juro que me lleva el bolso, uno abrió, y el otro cogió el móvil, y claro, la suerte que tenía, que lo tenía enganchado al cuello, con la cadera, como la cadena es muy grande, pues va en el bolso, que es bandolera, si no, vamos, me quedo sin móvil, como está mandado, pero bueno, todo se solucionó, todo se ha ido bien, hemos venido a un repaseo, ahora estamos aquí en la cafetería, donde siempre paramos el queso, a la pastelería esta de, peticerie, pur burret, la pura mantequilla, par nas, se llama, lo puesto en el, en el canal, ahí en el canal, desde el 1988, y esta movida, la verdad, que, es por el gol cafeista, todo muy delicioso, así que nada, y con esto ya, pues me despido, espero que os hayan gustado, los vídeos, mañana, del último ya, y bueno, dadme muchos likes, suscribiros, por fin, que me faltan todos suscriptores, para 5 mil, lo vuelvo a repetir, ay, que me hace ilusión, tener los 5K, y bueno, un abrazo muy fuerte, y como siempre digo, si vosotros estuvimos en el sitio, muchísimas gracias, ay, yo os enseñé los regalos, cuando llegue a España, vale, bueno, tampoco he comprado mucho, hay más que alguna cosita para casa, venga, un besito, va, y más adelante. ¡Gracias!